Pues bien, yo necesito Decirte que te quiero Decirte que te adoro Con todo el corazón Que es mucho lo que sufro Que es mucho lo que lloro Que ya no puedo más Y al grito que te imploro De mi última ilusión Quiero que tú sepas Que ya hace muchos días Estoy enfermo y pálido De tanto no dormir Que ya se han ido nuestras Esperanzas Que ya no sé ni dónde Se alza el porvenir Bien sabe Dios Que eras mi única esperanza Mi apán Mi dicha y mi placer Bien sabe Dios Que ya eras lo único Mi dicha y mi placer Mi dicha y mi placer Quiero que tú sepas Quiero que tú sepas Que ya hace muchos días Estoy enfermo y pálido Estoy enfermo y pálido Bien sabe Dios Bien sabe Dios La luz de mis tinieblas La esencia de mis flores La vida del poeta Mi juventud Adiós Adiós